Música Escuchame mami niña Es el tiempo que te ando buscando Doy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escuchame cosa bella Sabe que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Mami, mami Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se ponen El doraba y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se ponen El doraba y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone en tu entorno Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te desdivinas Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero cogerte un poquito a poco Sentada en la playa con esa boquita Roja como el carmín Guidosamente yo a ti me acercaba Cuatro mayos en ti Entre tu nombre me dijiste bella Esa es la realidad Los ojos reflejan un mar de belleza Difícil de olvidar Escúchame mami, brinda Soy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Oye mami Tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido Por eso te pido que vuelvas Y simplemente quiero decirte que... Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone en el dorado y morena Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone en el dorado y morena Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te desdivinas Cuando te unidas tú me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Oh, 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 yeah Así es lo que te quito es loco Quiero rayos de azul Y ver como se pone Quiero rayos de azul Juntados en la arena Y ver como se pone Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te deslilinas Cuando caminas tú Me vuelves loco Quiero prometerme Poquito a poco Chau! 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 Chau!